Listo, María Paula Andrade. ¿Estás? Sí, señora. Bueno, ¿de qué hiciste tú, periódico? Pues, como noticia principal, quise hacer lo de la avalancha de Armero, que sucedió en 1985. Listo, cuéntanos, ¿en qué se caracterizó, qué encontraste de esta noticia? Pues, fue por el volcán del Nevado del Ruiz, y ocurrió el 13 de noviembre de 1985. Y abarcó con toda la población, aunque ellos ya estaban avisados desde meses antes, como es de ese año. Ok. La historia más conmovedora fue la de Omaira Sánchez, la niña de 13 años, que quedó tres días atrapada en el lodo. Y tres días después ya no pudo más y murió el 16 de noviembre. Por eso tú hiciste el periódico del 17 de noviembre, para las dos noticias, ¿sí? Para poner las dos cosas. Sí, señora. Ok, muy bien. ¿Qué pusiste? Acá. Sí, pues, abajo puse otras dos noticias, que es una de la toma del Palacio de Justicia y de la Unión Patriótica. Ok. Pusiste como la caracterización de... Esta fue el 6 de noviembre de 1985, y la Unión Patriótica fue fundada el 28 de mayo de 1985. Un año bastante agitado también, ¿no? 1985, una toma del Palacio de ese desastre armero. Muy bien, María Paula. ¿Algo que nos quieras contar, destacar? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Te gustó la actividad? ¿En qué programa lo hiciste? En una aplicación que es de Yamak. Muy bien. ¿Y tienes la opción de hacer periódicos o algo así? Sí, pues, ahí busqué... Apareció una opción de temas, y pues, busqué periódicos, y aparecen varios... Y ese fue el que más me llamó la atención, porque los otros no me gustaron. Ok, muy bien. Entonces, tú cumples igual con los requisitos, el título del periódico. De pronto te hizo falta la propaganda, pero pues tienes aquí los diferentes aspectos que les había solicitado. ¿Listo? Poner acá 99 por la propaganda. A ver, ¿con qué salían ustedes? Y, bueno, ahí ya te voy a devolver la nota. Muchas gracias, señorita. ¿Listo? Gracias, doctor. Vale, Juan David Arevalo Casallas, ¿estás? Sí, señora. Listo. Cuéntanos. ¿Por qué lo hiciste también, Armero? ¿Cómo te fue? Eh, yo creo que bien. Pues, la primera noticia no me complequé tanto. En la segunda sí tuve dificultades. La tragedia, Armero. Miren la imagen de Omaira. Esta es la que tú dices. Bueno, cuéntame. Bueno, como segunda noticia yo escogí la masacre de las bananeras porque me pareció una noticia, pues, bastante acorde con la, me pareció bastante acorde con lo que yo quería investigar y, pues, me pareció bueno ponerlo porque yo quería que la gente supiera más a detalle lo que había pasado en la catástrofe. Entonces, bueno, era el accidente que hubo en la masacre. Era donde, donde miles, muchos campesinos perdieron la vida por, por un, por hacer huelga. Sí. Muy parecido a lo que sucede hoy día, ¿no? Un poco. Muy bien. ¿Y qué tienes por acá? Pusiste una, dos noticias y acá, ¿qué hay? Ahí fue una noticia que hice, Edu, del intentado de un edificio que se llamaba Bass, algo así. Bass. Sí. Que, un edificio que hicieron explotar. En el año 1989. Listo, muy bien. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? No, señora. Bueno. Recuerda que los hechos históricos debían ser contemporáneos, es decir, este de 1985, este es de 1928, y este nuevamente, este es otra vez de los 80 de 1989. Entonces, la idea es que los hechos históricos debían ser contemporáneos, ¿listo? No tenías que poner todo el texto copiado a internet de otros artículos, sino solamente era un fragmento muy chiquito, para que lo tengas en cuenta. No tienes el nombre del periódico tampoco. Y a pesar de que pones las fechas... Y a pesar de que pones las fechas, ellas no responden a un solo ejemplar de un periódico. Tampoco sigues mucho las instrucciones de que lo marcaron con el nombre de ustedes y demás. Sin embargo... Sí, está marcada con mi nombre. ¿Dónde está? En la parte de abajo debe decir autor y ahí está el nombre. Listo, súper sí, tragedia de mero, listo, bien. Y, ah, bueno, te estaba diciendo que de pronto no estaba como el formato que les dije, sin embargo, tú intentas replicar como el esquema de un periódico, y pues por un lado me parece bien el diseño, tú le das, ¿listo? Solamente la recomendación de que era de hechos históricos del mismo año, por ejemplo. ¿Qué chicas le responden a un segundo en el periódico? Listo. Listo, continuamos, jovencitos. ¿Por qué yo te entregué el trabajo, ok? Ahora sí, el verdadero. El verdadero, vamos a volvernos entonces. ¿Cómo no se hizo, Luisa? Listo, Luisa. ¿Qué está cargando? Listo. Profe, es el mismo, o sea, te lo juro que ya te lo subí. No carga, o sea, ya cargo y todo. Ah, este es el mismo, espérate a ver si soy yo, la del problema. Puede ser, puede ser que sea yo. Ya está arriba de la plataforma. Ya está, sí, yo creo. Ahora sí. Ese. Listo. Bueno, cuéntame. Pues el de, el Palacio de Justicia, que fue en 1985, la tragedia de Hermero, que también fue en 1985, y el del atentado con el, hacia el edificio del DAS. Ok, listo, se me están, están muy recurrentes los hechos históricos, todo un siglo, cien años, y las tres personas que han pasado me han hecho los mismos hechos. ¿Qué pasaría ahí? Las copias raras que hacen en el curso. Pero no, está bien, Luisa. ¿Y este qué es? ¿La propaganda? Sí, señora. Ahí. Listo. Y aquí está marcado con tu nombre. Muy bien. Vale. Tienes un muy buen diseño también. Trataste de dejarlo todo dentro de una hoja, que creo que esa fue la nueva reedición que hiciste, ¿cierto? No, ya lo tenía todo. Sino que me faltó, o sea, sí tenía atentado el edificio del DAS, sino que se comió la parte del DAS. Y quedó solo el edificio. Ok, cumple ese entorno con el título, con la fecha, bueno, ejemplar, las tres noticias, tragedia de Hermero, atentado y la propaganda. Entra ahí, pues sí, está acá. Yo creo que es un buen trabajo con el diseñador periódico. Una selección. Listo, señorita. Algo que quieras destacar de la información que nos estás dando, de la toma del palacio y de la tragedia de Hermero, de estos hechos, creo que no hayan de pronto. En 1985 pasaron muchas cosas, ¿no? Y seguías esos dos acontecimientos. Ok. Listo. Vamos a seguir, entonces. Vamos a seguir, entonces, por acá. Ahorita les devuelvo las notas, a los que no las he devuelto. Vamos a ver, Ernesto, los 10. Valentina Carvajos, en la excusa, Karen Tatiana Casayas, María. Sí, por favor. Listo. Listo. Qué chévere. Cuéntanos, ¿qué hiciste? Pues, profe, la noticia grande es sobre la muerte de Jorge Luis Sergaita. La otra es sobre los aqueos y las matas que pasaron a causa de la muerte de Jorge Luis Sergaita. Y la última noticia es sobre el comienzo de RCN Radio, porque todo eso pasó el mismo año. ¿De verdad? ¿El RCN Radio también arrancó en ese 9 de abril? Sí, profe. Según lo que averigüé, empecé en el mismo año. Ah, y entonces aprovechaste y lo pusiste como propaganda también, ¿sí? Sí, profe. Es que yo lo hago muy interesante que todo hubiera ocurrido el mismo día, entonces yo no lo puse todo. Muy bien. Ogo, muy bien la selección de noticias. ¿De esa selección de noticias algún dato histórico, relevante o alguna cosa que quieras destacar, resaltar? Pues, profe, que según todo lo que averigüé, el hombre que después mató a Jorge Luis Sergaita, Gaitán, perdón, lo mató por causas políticas, digamos. Porque Jorge Luis Sergaita no se está en contra de una cosa política, entonces como que el otro, el que lo mató era albañil, entonces lo contrataron para matarlo. Después a la persona que lo mató, el pueblo lo linchó y también lo dio el mismo día. También va a asesinar, ¿no? Arroba, sierra, listo, señorita Karen Tatiana. La selección de la noticia es buena, tienes un muy buen trabajo con el diseño. ¿Dónde lo hiciste? Profesor, yo le hice en Canvas. Listo, también en Canvas. Chévere, ese Canvas se deja trabajar chévere. Cumple con los requisitos, excepto que no tiene tu nombre. ¿Listo? Ok. Hizo falta. El nombre. Bueno, continuamos. Gana Alexandra Chacón. Profesor, ¿todavía has dicho que tenía que tener el nombre? Sí, la autoría, les dije yo. Dentro de los requisitos. De hecho, creo que siempre les digo que le pongan su nombre a lo que hagan. Listo. ¿No está Ana Alexandra Chacón Pardo? Sí, señora. Es que no se te escucha, profe. Bien. ¿Será tú o seré yo? Cuéntanos. Profesor, ¿pero ya estás mostrando el periódico? Yo lo estoy mostrando, sí. No, pero a mí me tiene que esperar. Si quieres, fíjame. Bueno, entonces, fíjame y seguro que ya te aparece. Sí, como en negro. Aparece en negro a la pantalla. Sí, es tu internet. Pero si me escuchas bien. Te escucho perfectamente, señora. Bueno, entonces, yo en noticia principal escogí la matanza de las bananeras. Esta huelga que hubo en el 6 de diciembre estuvo en la madrugada de 1928. Los trabajadores de la zona vanadera al servicio de la Uniden Fluid Company que fueron reprimidos a balazos por orden del general Cortés Vargas. Según el gobierno, decía que había solamente 47 muertos, pero su otra versión de los obreros era de más de mil muertos. Pero en si era mil quinientos, que sucedió en el municipio del departamento de Magdalena. Fueron asesinados y cientos de víctimas. Llegaron también al desenlace trágico de 1928. Un país donde los trabajadores todavía no tienen condiciones dignas. Ahí fue cuando García Márquez narró el oscuro episodio de 1928. Cuyas consecuencias inmediatas fueron la caída del conservatismo. Bueno, los muertos los botaban al mar. Algo similar sucedió en Colombia sobre el escándalo de la corrupción y violencia. Se refiere y se olvida todo. Según eso decían que todo se olvidaba. Ya el otro día ya no recordaban nada. Pero pues las personas, eso hacían creer. María Fernanda Cabal, del Partido Centro Democrático, se refirió a la masacre como un mito histórico. Según ella, porque era una exageración que reprimió en la representación literaria. Se mostró que la unidad tuvo ventajas. Dana, Dana, háblame de los otros hechos. No me leas lo que estás leyendo. Creo que no lo estás entendiendo tú tampoco. Ayúdame como en general con tus preguntas. Lo de María Fernanda Cabal. Ah, ok, es que no te estaba entendiendo muy bien esa parte. Si quieres entonces explicándolo con tus palabras para que lo podamos entender mejor, ¿te parece? María Fernanda Cabal, que era del Partido Centro Democrático, que decía que la exageración que hacían las personas, y ella lo llevó como un mito histórico. Pero según las personas, hubieron más de 1.500 muertos, entonces, porque ella lo decía que era una exageración. Ella lo hizo como una representación literaria, según ella. Bueno, en la unidad tuvo como ventajas fiscales, porque no tuvieron obligaciones como laborales para recurrir a todo lo que había pasado, sino que ellos necesitaban encontrar a sus trabajadores, que ya sabemos que fueron reprimidos a balazos. Ok. Bueno, no tuvieron así como un asunto público, sino como que se llevó como una disputa laboral. Sí, ellos lo llevaron como una disputa laboral, y no tuvieron que corroborar a todo lo que pasó en 1928. O sea, la matanza de las bananetas. Ok. ¿Qué otros dos eventos pusiste dentro de tus...? ¿Dentro de mi noticia? Ajá. Pues la segunda fue el episodio de corrupción, que eso sucedió en 1929, en el 9 de junio. Ya en la tercera noticia fue la revolución en marcha, creo que fue, ¿cuál fue? En 1934, ¿sí? Ah, 1938. Es que no alcanzó a ver nada en la noticia, porque se me ve negro. Ajá. Bueno, ahí está. Y ya, oh, explicó también las otras. No, menciónamelas, estas que tienes acá, estos aspectos que tienes aquí. Bueno, Gonzalo Bravo Pérez, el de la segunda noticia, fue el puntillazo a la hegemonía conservadora. Bueno, el presidente Alfonso López, ingresaron al Palacio de Carrera como el 7 de agosto. Eso no lo estudié tan bien, profe. Sí, también. Esta noticia es Gonzalo Bravo Pérez, y fue el primer estudiante en ser asesinado el 9 de junio. Eso fue en 1929, por eso el 8 y 9 de junio se declararon a nivel nacional como el día del estudiante caído. Después de la muerte del 9 de junio, de este sujeto, de Gonzalo Bravo Pérez, por el tema de la masacre de las bananeras, es muy parecido a lo que está sucediendo ahorita. Él estudiaba en la Universidad Nacional. Entonces, como habían pasado toda esta matanza y todas estas cosas, los jóvenes salieron a marchar, salieron a protestar. Y dentro de esas marchas y protestas, frente a la Universidad Nacional, fue asesinado Gonzalo Bravo Pérez. Y cuando él fue asesinado, al otro día, volvieron a salir los jóvenes, con la mala suerte y la mala fortuna de que el ejército había salido armado, que habían salido con los tanques y empezaron a disparar a 10 pesos. Ahí fue cuando fue el puntillazo a la hegemonía conservadora, ¿cierto? Sí, señorita, muy parecido a lo que quizás está sucediendo actualmente. Digamos que después de esto, posteriormente a esto, salen otros jóvenes que fueron asesinados después de la muerte de Gonzalo Bravo Pérez, como otros 13 estudiantes al día siguiente. Entonces, eso fue un escándalo. Y todos estos noticias, me gusta porque todos estos eventos, estos dos especialmente, tienen que ver con la misma época y responden a lo mismo. Dana, ¿quieres agregar algo más? No, señora. Buen trabajo en la selección de las noticias. ¿En qué programa lo hiciste? En la aplicación Canva. Listo, cumpliste acá con que se vende aquí el papel de fumar, marca Saida, fabricante Leopoldo Ferrandiz. El tabaco para esa época era aliado por las propias personas, o sea, las personas armaban sus propios cigarrillos con tabaco, ¿no? No es como hoy día que les venden los cigarrillos. Bueno, tienes el nombre del periódico, siglo XXI, triple W, jueves 7 de diciembre de 1909. Te pusiste triple W y para esa época no había W. Bueno, Magdalena Colón. Muy bien, te faltó la firma. Trabaja en la selección de las noticias. Es algo diferente, profe, es mi periódico. Listo, muy bien. Continuamos entonces. Gracias, Juanpa. No alcanzo a ver ni la nota. ¿Cuánto me saqué? 99. Es que es el nombre. Sí, 99 está bien, pero se les había recomendado. Pero sí, súper. No entiendo con Juan Pablo de la Osbayona. ¿Qué pasó? No hay... ¿Estás? Sí, señora. ¿Qué pasó? No ha entregado la actividad. ¿Por qué? Eh, ya se la estaba subiendo, o sea, yo se la había subido antes, sino que estaba cambiando algo, pero bueno, si quiere, ahorita después. Listo, quedo acá pendiente porque sí se me hace raro que ya había puesto los nombrecitos y ahora me aparece este sin entregar, se me hace raro. Estoy pendiente de la entrega, ¿listo? La habías hecho, pero la quitaste. Estoy pendiente. Sin al finalizar, subo con el uno. Para Juliana Díaz Giraldo. Aquí estoy. Listo, señorita. Cuéntanos. Profe, pues, mi noticia principal fue sobre la crisis, sobre la masa de las bananeras. Eh, la masa de las bananeras fue una matanza que tuvo lugar en Colombia en 1928. Eh, en esta exterminaron trabajadores sindicalizados de la multinacional Unite Fruit. Eh, esta compañía es estadounidense, fue fundada en 1899 y producía y comercializaba frutas tropicales y su especialidad era el banano. Eh, como noticia secundaria, eh, averigüé sobre la crisis europea, eh, que comenzó en la Primera Guerra Mundial, afectó el comercio de Europa y la crisis hizo que Europa intercambiará, intercambiará productos hechos con materia prima y también que intercambiarán los alimentos para poder reactivar sus industrias. Como noticia terciaria, eh, averigüé sobre la avenida del Papa Pablo VI, que vino con el motivo de la clausura 39 y la segunda conferencia general del Episcopal Latino, su vuelo aterrizó en el aeropuerto El Dorado. Y mi publicidad la hice sobre Coca-Cola. Ajá, sí, ahí es como uno antiguo de Coca-Cola. Listo, es súper. Ok, yo lo que veo es que si estos dos hechos están relacionados, digamos, son de épocas, este va primero, creo, la visita del Papa y luego fue, esto el 5 y 6 de diciembre, muy bien, y lo pusiste en el marco internacional, tienes el título, cumplés con los requisitos, pues ¿por qué no pusieron el nombre? Ok, profe, es que mira que fue a poner el nombre y ya se me intercambiaban a dos hojas, entonces pues no quería que hicieran dos hojas, sino solo una. Ok, listo. Buena selección de los temas. Buenísimo, listo. Muy bien, jovencita. A veces quisiera ponerles el sí, pero les faltó el detallito. Gerardo Alonso Figueredo, ¿estás por ahí? Profesor, me ha ido raro que más de la mitad del salón no haya puesto el nombre. Sí, a veces nos pasa, pero no más de la mitad, ya van varios que sí lo han puesto. Gerardo, ¿dónde estás? Gerardo. La foto está al revés y de lo que trato de entender ahí no corresponde a la actividad asignada. Listo, debes revisar y subir la actividad acorde a las instrucciones. Continúo con Lilo Valentino. Diego Arlés Galvis Mendoza. Señora. Listo, cuéntanos. ¿Qué quieres que te cuente, profe? ¿Cuáles fueron las noticias que seleccionaste? Yo... ¿De qué años? Espera, espera. Yo elegí tres noticias, que fueron la separación de Panamá, y ahí está la acta de independencia de lo que sucedió. Y también elegí el asesinato del doctor Gaitán, y pues la época de violencia que se estaba presentando en todo el país. También me tocó cambiar un poco, cambiar las fechas, porque se aparecía el 22 de noviembre de 1999, algo así. Así que busqué unos días después del asesinato del doctor Gaitán. Bueno, esa fue la fecha que coloqué. Y me tocó investigar por varios lados eso, porque en ciertos lados era un medio resumido. Entonces tú viste que... ¿Qué encontraste? ¿Qué fue lo que te llamó la atención, entonces? No, me puse a leerlo todo. Todo. Y... Busqué como en siete páginas, y pues encontré una que me dio le hice un resumen. También encontré que el supuesto asesino del doctor Gaitán, que después de que lo mataron, lo expusieron frente al Palacio de Justicia, para que todos lo vieran ahí. Sí. Te voy a poner a hablar mejor. No, no, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Ahí vas. Bueno, vas con la separación de Panamá, con, digamos, el asesinato de Jorge Lícer Gaitán, y por último tienes esto que se desata, la violencia política. Se lo haces en relación a lo mismo de Jorge Lícer Gaitán, ¿cierto? Sí, señora. De lo que ubicaste, ¿qué te llamó la atención? ¿Por qué escogiste eso y no otro? ¿Señora? ¿Por qué escogiste este y no otro? Se me hizo un evento muy importante, muy importante en el país. Ok, listo. Por la semidestricción de Bogotá. Terrible, ¿no? El Bogotá, se te llamaron. Exactamente. Listo, manantico. Ok, en la selección de temas me parece que está bien. Un periódico de la vanguardia. Bueno, no sé en qué programa lo hiciste, en Word. Sí, señora. El caso es trabajar en Word, es más difícil los márgenes y todo esto. Pero bueno, tiene el título, noticia número una, la segunda, acá caracterizas la tercera y tienes la noticia. ¿Quién es el qué? Anuncio. El anuncio. Por acá abajito la recomendación. Es que se cortó la página. Sí, ahí está un poquito. Miren esta crema dental, colgate. Ah, miren cómo era antes la colgate. Era dentarros de aluminio, ¿no? Anteriormente. Listo, muy bien. Elaborado en Word. Se puede organizar un poquito mejor. Pero en general cumple con los solicitados, menos con el no. ¿Listo, jovencito? Muy bien. Muchas gracias, Diego. Continúo con Emanuel Santiago Garcés Roncáncio. Él no está en clase, ¿verdad? Sí, profe, yo estoy en clase. Ok, ¿por qué ahorita no me respondiste cuando te llamé a lista? Es que, profe, ahora estoy conectado por el celular de mi mamá, pero yo estoy en el computador y yo siempre le escribí en el chat, profe, y hasta le di la excusa del coordinador. Listo. Yo miro acá, Emanuel. Listo, en la segunda, sí, en la primera. Listo, ya, organizo acá lo de la asistencia. Cuéntanos, ¿de qué lo hiciste? De la toma del Palacio de Justicia, profe. Listo, ¿qué encontraste? Pues que los guerrilleros, el M-19, entró al Palacio de Justicia y pues lo que más me sorprendió, profe, fue que pudieron meter nueve tanques a la Plaza de Bolívar, profe, y dos, perdón, tres al Palacio de Justicia. Digamos que eso fue un hecho, pues, guau al poder meter eso y la pregunta es cómo, los tanques venían de Brasil y de Israel, profe. Entonces, pues, ahí se ve cómo, pues, lograron pasar las fronteras y hacer tantas cosas. Venía un camión lleno de guerrilleros, profe, al Palacio de Justicia. Hasta tuvieron que tener tres helicópteros, los militares, y lanzaron misiles a la ala oeste, creo que es, y la incineraron total. Al final del día y medio que duró todo esto, el 75% de los reines quedaron muertos o heridos y solo el 15% logró sobrevivir y muy poca gente antes de que ellos entraran logró escapar con armas incluso. Ahí en varios videos se puede ver cómo la gente escapaba con armas, pues, por protección. Ok, con una campaña, ahí, digamos, de guerra en medio de Bogotá, mejor dicho. Listo, muy bien. ¿Y qué otros aspectos o qué otras noticias quisiste destacar? Cuéntanos, Manuel. La segunda noticia es que el gobernador Morán fue nombrado gobernador de España en la ONU, pues, que fue ahí un hecho, esa fue la noticia terciaria, y la segunda fue que un juez, el encargado del espionaje político, dijo que no encontraba evidencias ni nada, ya que en el palacio, en el tribunal, perdón, dijeron que, pues, que el gobierno cómo va a tener hechos criminales si lo defendieron, entonces no tuvo precedentes para enviarlos a la prisión. Ok, el juez María Vázquez Honrubia, no lo conozco, no sé bien, voy a ponerlo por acá, que quiero averiguar bien de qué se trata eso. Bueno, muy bien, Emanuel, y por último, la propaganda del Chevrolet Monza, también de la época, ¿no? Sí, señora, lo más chévere es que todos esos sucesos fueron del mismo día, profe. Todos estos sucesos fueron del mismo día, ¿usaste algún periódico, viste alguna noticia de esta parte? Si, por ejemplo, no sé quién es este señor, por eso voy a mirar también, no lo tenía en el radar. Sí, profe, investigué en periódicos El Tiempo, El País, y no me acuerdo cuál otro, pero investigué ese mismo día, profe. Ese mismo día, listo, súper. O sea, hiciste revisión de prensa ese mismo día. Todos los hechos son contemporáneos. Muy buen trabajo y apropiación del tema. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, jovencitos y jovencitas, voy a interrumpir por acá. Voy a pasar por acá otra vez. Había quedado así, horrible, había quedado con la boca toda abierta ya hace rato. Bueno, voy a detener la grabación. No alcanzamos a exponerlos todos, me hubiera encantado.